Hola, bienvenidos amigos de la música. ¿Cómo están? Otra vez estamos en los tutoriales y review de la sala de instrumentos. En este caso estamos con una guitarra que no habíamos hecho antes, pero sí habíamos tocado un poco el tema de la marca. Cort había estado presente en nuestros tutoriales y encantó, gustó, así que volvimos a hacer algo de corte. En este caso teniendo en cuenta la pandemia 2020, en donde todos están en sus casas queriendo tocar una guitarra, preguntaron muchísimo por acústicas, entonces vamos a hablar un poquito de acústicas. En este caso estamos con una guitarra tipo folk, se le dice folk por el formato de la caja. Es muchísimo más ancha que una guitarra acústica de otro tipo y tiene una cola muy grande. Eso le da un sonido bastante grave. Es una guitarra normalmente para hacer rasguido, para hacer acompañamiento. También tenemos, por ejemplo, se conoce el modelo APX. Es una guitarra un poco más angosta, con una caja más chiquita. Normalmente a las chicas les gusta mucho ese tamaño, porque es cómodo para el tamaño de su cuerpo. Y también están los modelos Jumbo, que es una caja también muchísimo más ancha y más grandota, con una cola redonda bastante más grande. Vamos a hablar hoy más que nada de este modelo folk, que es el modelo AD880 de Cort. Es una guitarra fabricada con una caja y laterales de caoba, una tapa de abeto, muy común en las guitarras acústicas venir con tapa de abeto, y un diapasón de Mervau. Esta madera marca diferencia en las guitarras acústicas. Cort normalmente en muchos de sus modelos usa esta madera. Por ejemplo, las clásicas también usa el Mervau y lo que tiene es que es una madera bastante porosa. El poro se puede ver en el mástil, yo creo que inclusive hasta acá en este vídeo que estamos haciendo. Es una guitarra intermedia, no llega a ser una guitarra profesional. Trae un ecualizador fabricado por la misma marca Cort. Viene con un ecualizadorcito de tres bandas, con graves, medios y agudos. Y con un afinador ecueto, como para economizar gastos. Es un ecualizador igual que anda muy bien. Está probado que anda muy bien. Nada, hay otros modelos de Cort de gamas quizás más altas que tienen Fishman y podemos encontrar con ecualizadores mejores, otros modelos superiores. En este caso, ese ecualizador para este valor de guitarra anda bien. Un ecualizador que funciona muy bien. Y bueno, y también encontramos como siempre en la marca Cort, un detalle de terminación fantástico. Desde la incrustación, que es una verdadera incrustación. No está pintada, hemos visto algunas guitarras que lo tienen pintado. En este caso no es una incrustación bien hecha en todo el lateral y toda la vuelta de la guitarra. Así que está muy bien terminado por un lado. Y después una particularidad aparte, tiene un sistema de puente inclinado con una cejilla especial donde la tercera se tira para atrás y la segunda para adelante. Lo que hace que sea más blanda esa parte de la guitarra, esas cuerdas. Si usas un calibre medio grueso, la guitarra es bastante blanda. Los cuellos, como siempre de Cort, son bien angostos, cómodos. Eso es fantástico en esta marca, desde las criollas hasta las acústicas. El ancho de diapasón es genial. Así que bueno, no mucho más para decir. ¿Es una guitarra recomendable? Sí, la marca es recomendable. Se dice que Iván tiene algo que ver en la fabricación de esas guitarras. No lo podemos comprobar. En algún momento podríamos hablar con el importador a ver si esto es verdad. Y que nos dé pruebas, porque te pueden decir que sí. Así que bueno, es una guitarra bien terminada para principiantes, pero con algunos detallecitos de guitarra profesional. Lo que quieran saber, esperamos que nos dejen el comentario abajo. Vamos a estar todos los meses haciendo un review de preguntas que nos hacen ustedes aquí en el negocio nuestro o en las redes. Vamos a estar subiendo de ahora en más videos todos los jueves o eso vamos a intentar. Espero que estén ansiosos para verlos. Les pedimos encarecidamente, si les gustó, suscríbanse al canal. Todas las preguntas que tengan, déjenlas en nuestros comentarios. Lo que podamos responder en los videos lo vamos a hacer. Lo que no lleguemos a hacer, porque hay veces que las preguntas son muchas, los vamos a estar haciendo en el IGTV de Instagram de la Sala Instrumentos. Así que suscríbanse a este canal y suscríbanse también a la Sala Instrumentos en Instagram. Lo que quieran saber, estamos a su disposición amigos. Un saludo, hasta la próxima. Gracias.